Bueno, Jorgito Celedón debutó en la televisión colombiana cuando tenía seis años aquí en el Show de las Estrellas. Yo nací en el Show de las Estrellas y sigo en el Show de las Estrellas. Un aplauso para don Jorge Barón, pilar de la televisión colombiana. Gracias, Jorgito. Pues para ustedes y con mucho cariño para todas las mujeres de zarzal, Jorge Celedón va a cantarles por tu primer beso. ¡Gracias! Si tienes paciencia algún día en la vida, quizá encontrarás la luz de los sueños de aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad. Por eso te pienso, por eso estarás Aquí en mi esperanza, pero a veces pienso que me olvidarás Fue por tu primer beso que amé la vida y por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso que amé la vida y por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!